El número 3 de catálogo es Day and Night, hermoso Saino del 9 de agosto, hijo del lamentablemente muerto Wende Ewell y Lima Bean por Asidero y Miporota por Ritz y Micarola por Cavileño, presentando así este potrillo de la misma combinación, el mismo Nick que exhibe No Idea Day, uno de los buenos hijos de Wende Ewell que en su momento dominó en las pruebas clásicas en la milla en nuestro país. Day and Night tiene por madre una ganadora en Maroñas, tiene por abuela Amiporota, ganadora de 6 carreras incluyendo el clásico en la Garmilla, varias figuraciones clásicas, pertenece entre otros a la línea materna de Norcarola en ganadora de 9 con victoria clásica en el Italia dos veces, también dos veces en el España, también ganadora del clásico Ferro y Dal Rendija, de Carole ganadora de 4, incluso el América listado, de Caroleta, muy buena ganadora de 3 carreras con figuraciones clásicas y de South Pacific, ganadora de 5 carreras entre Maroñas y Las Piedras, incluyendo un triunfo ante Bamba y Bamba en el clásico Aureliano Rodríguez Larreta.